Buenos días a todos, soy el Padre Martín, misionero en España, en la isla de Tenerife. Vamos a leer el Evangelio correspondiente al sábado de la sexta semana de Pascua. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Aquel tiempo dijo el Señor, Aquel día no me harán más preguntas, les aseguro que todo lo que pidan al Padre, Él se lo concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una gran alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman, y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se celebra hoy en toda España la memoria de San Isidro Labrador, especialmente en Madrid, su santo patrono. Están allí las reliquias incorruptas de nuestro santo. Y contemplando su vida podemos meditar sobre una diferencia entre simplemente ser una buena persona y lo que es ser un santo. Es algo que está presente en todos los santos, pero que sobresale en el caso de San Isidro. ¿Cuál es esta diferencia? La diferencia, podemos decir, una diferencia entre ser una buena persona y un santo, está en lo que esa persona considera prioritario o urgente, que es lo primero en la vida de esa persona. Seguramente en la época de San Isidro habría muchos labradores buenos, que cumplían con su trabajo, con su familia, con sus deberes religiosos, etc. Irían todos los domingos a misa, serían muy buenos labradores, pero tenemos solamente noticia de que solamente San Isidro ha sobresalido en santidad. Y fue porque lo principal en la vida de San Isidro era la búsqueda de Dios. Está allí la diferencia. De hecho, la historia más conocida de su vida es aquella en la que los ángeles le ayudaron a arar su campo mientras él estaba en misa. Justamente la ocasión de este milagro fue que otros campesinos, compañeros de trabajo, le habían acusado con los dueños del campo de descuidar el trabajo por dedicarse a Dios. Nuestro Señor responde con este milagro tan irónico, pero que demuestra qué es lo más importante en la vida, qué es lo que tiene que ser prioritario en nuestra vida, si queremos alcanzar la santidad y no ser simplemente una buena persona, alguien que cumple simplemente con su deber. Por eso, sea lo que sea que uno haga de su vida, en el estado o condición que Dios haya querido para cada uno, la búsqueda de la santidad tiene que ser siempre lo primero, y luego viene lo demás. Podríamos decir, en conclusión, que San Isidro vivía a la perfección aquellas palabras de nuestro Señor de buscar primero el reino de Dios y su justicia, que el resto se nos dará como añadidura. Que San Isidro entonces y la Virgen nos alcancen a todos la gracia de poder también vivir de esta manera, teniendo como prioridad la búsqueda de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, nos vemos, Dios mediante, el próximo mes.